Amigos, bienvenidos a Reventón Musical, esta nueva etapa está fabulosa porque estamos saliendo y yendo a donde están los grupos, donde está su estudio, para sacar lo que hacen, como viven, les va a gustar mucho, en este momento lo estamos inaugurando con Los Asquis, con mis cuates, Pepe. Monchi Reventón Musical, un placer como siempre aquí, Grupo Los Asquis, recibiéndolos en su casa, en la llamada Asquiguarida y sobre todo con toda la ilusión de compartir con la gente bonita que nos hace. Qué bonito, y aquí está Miguel. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de Reventón, bien contentos aquí como dice Pepe en La Esquicueva, pues donde se planea todo, donde todos los días que hay trabajo salimos con toda la ilusión de poder encantar a la gente, con toda nuestra música, con toda nuestra carga de energía salimos desde aquí. Y acá está Juanito. Pues un saludo dispuestos y puestos siempre para todo lo que gustes mandes, que donde Dios nos ponga y el Reventón nos empuje, ahí estamos. Por acá está Rogelio Sánchez, un saludo a toda la gente de Reventón. Somos amigos Los Asquis, estamos aquí pues con un solo fin, queremos agradarlos y queremos agradarnos. Qué bonito y sobre todo el marco fabuloso que siempre los ha acompañado últimamente, porque han presentado unos shows excelentes. ¿Verdad Miguel? Es una hermandad completa, ya tiene muchos años. ¿Cuántos años? Sí, ya bueno, los que estamos aquí ya tenemos, bueno, yo que los conozca a ellos como más de 25 o 28 años que los conozco. ¿Ya los quieres? Sí, ellos se conocen un poquito más, pero sí ya desde hace algún tiempo, de atrás tiempo, ya los conocía. Sobre todo a mi compadre Pepe, ya lo conozco de atrás tiempo. Entonces, pues la verdad es que estamos siempre con la ilusión de poder seguir juntos, además de que ya llevamos en este sueño conjunto ya 18 años, este octubre vamos a cumplir 19 y la verdad es que bien contentos de poder estar aún juntos y aún con el ánimo de seguir ofreciendo música de calidad a la gente. Estamos disfrutando desde luego con la música de los asques porque se han preocupado mucho, Rogelio, con respecto al show. Hace rato nos estábamos comentando fuera de cámaras porque, bueno, se presentaron últimamente en el Gran Fórum, pero ya llevaron mariachi, llevaron, aparte de la gente bonita que aquí nos ha adornado. ¿Qué más? ¿Qué tienen pensado? Porque eso es lo que caracteriza a los asques, que tratar de constantemente traer cosas nuevas. Bueno, hemos comentado la necesidad que tenemos siempre de buscar hacer algo diferente. Oye, sí quisiera pedirte un favor. ¿Qué pasa, Cristina? Cristi, por favor, para que vean nomás. Roy, Roy. Ellos son esposos. ¿Ah, son esposos? Sí, sí. Qué bonito, ¿no? Porque la verdad que es un vestuario, bueno, pues tú puedes platicar más de esto, ¿no? Pues sí, mira, este es un traje azteca que representa nuestras tradiciones, las plumas de diferentes aves hermosas. Como por ejemplo, faisanes, guacamayas, pavo real, guafolote también, gallo. Es gallo gallino, una cierta. Es nuestra tradición. Y también estos atuendos que ves aquí, ellos nos los hicieron favor de confeccionarlos. ¿De enseñarlos? Sí, claro. De confeccionarlos y la verdad es que bien contentos de poder estar trabajando conjuntamente con gente que está inmersa en la indianidad y lo que es toda la cultura étnica, ¿no? Qué bonito. Oye, yo, bueno, desde luego, diciendo órdenes aquí del productor Julio César, vamos a ver unos reconocimientos. ¿Hay tiempo para ver los reconocimientos de los azkis? Bueno, es muy interesante, ¿no? Dónde ensayan, cómo están. Eso es lo importante, que la gente sepa de dónde vienen sus estrellas y sus artistas favoritos. Así que, bueno, pues no se vayan, no se muevan, porque eso sigue, pero bien bonito. Amigos, y continuamos en la casa de Pepe, pero vamos a las entrañas. Todo lo que están ellos, aquí hay instrumentos, bueno, es un agazajo, manuflautas de todos lados, mano. Bueno, ahí, pues hasta la... Cosas de México. Cosas de México, a nosotros sí realmente nos llena el ojo nuestro país, nos llena el ojo Latinoamérica, nos llena el ojo todo lo que es cultura, y eso es de verdad. Y el colorido. Sí, claro. Es especial, o sea, de alguna manera esto te hace sentir, no que seas autóctono, ¿verdad? Pero de alguna manera con tus raíces, que no te separas. No, claro, siempre un pueblo con raíces, de verdad que es un pueblo fuerte. Es una identidad. Claro, cuando tú tienes un espíritu y una identidad fuerte, la verdad que te sobrepones a muchas cosas, y es lo que pasa en América Latina. Tenemos carencias y el continente ha sufrido maltratos, sin embargo, la gente original nos mantiene a flote, la verdad. Es muy bonito, Miguel. Es así que nuestra música, nuestra vestimenta, todo lo que nosotros hacemos es poner en gran parte a lo que es la mexicanidad, a lo que es la cultura de un país mexicano, pero también lo que es la cultura latinoamericana. Y es lo que nos ha dado de comer, aparte de todo, y gracias, pero sobre todo que es nuestra identidad y es lo que nos ha hecho movernos hacia la música. Eso es lo que realmente enaltece a este grupo Los Askis. ¿A la fecha cuántos discos has grabado? ¿Han grabado? Híjole, pues ya la verdad que yo me perdí un poquito en lo que es la trayectoria de Los Askis, pero yo creo que sí tendremos como unos 16, algo así. Ahora ya la moda cambió de los discos, ya la industria se vino para abajo, sin embargo, con todo lo que es la web, la red, toda esa situación, de redes sociales. ¿Ahí su vez su música? No, por supuesto, y de verdad que créeme que es impresionante, por ejemplo, el Vienes y Te Vas ya está cerca de los 4 millones de visitas. Excelente, no hombre. La Lejos de Ti por los 2 millones. Pues encontramos aquí en la sala de reconocimientos, no hombre, está padrísimo y nos van a platicar un poco acá, Rogelio y Juanito, como se han ido ganando poco a poco desde los inicios de Los Askis, ya llovió, pero bueno, eso es recordar es vivir. A ver, Juanito, tú puedes decirme algo, digo, Rogelio. Sí, cómo no, tenemos varios de ellos y muchos de ellos son, por ejemplo, como de Fulia Musical, como de otros festivales a los que hemos acudido, por ejemplo, en Puebla, en Tlaxcala, en Monterrey, en La Qué Buena, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es la cartulina de nuestro primer baile. Mira qué bonito. Es el primero, si te das cuenta, es el domingo 29 de octubre del 95. Rogelio, Juanito, hay infinidad de reconocimientos que yo le pediría a la producción, que poco a poquito ellos fueran pasándonos por uno. Sin embargo, tú puedes abundar más en los reconocimientos. Pues sí, mira, aunque se oiga como que ya muy trillado, el mejor reconocimiento es el de la gente, con el favor de su presencia en los bailes, que en las llamadas en el radio, que pagan su boletito para ir a ver a Los Askis, en los pueblos, las mayordomías que dicen, queremos traer a Los Askis, la gente quiere que vengan a Los Askis. Amigos, y bueno, lo que empezó bonito, termina muy bonito también. Pepe, agradeciendo tu gentileza, abriste la puerta de tu casa y le dices la oportunidad que todo el mundo conozca todo lo que es Los Askis. No, pues, más bien un placer, porque Los Askis, al fin y al cabo, son de ustedes, queridos amigos. Créanme que nos sentimos a 18 años ya de haber empezado con este sueño, eso que nos ha dado Dios, es un tremendo compromiso con toda la gente que nos está viendo. Y créanme que ya somos un grupo maduro, pero somos un grupo tremendamente joven, con muchas ilusiones de seguir agradándoles. Qué bonito Pepe, Miguel, Rogelio, Juan. Recuerden ustedes que siempre la música es el arte bien combinado, señor Con el Tiempo, su amigo Monchi. Les da las gracias y gracias a Los Askis. Gracias al Reventón. Gracias. A ver, las manos arriba, por favor, venga. Lucecitas bonitas a cuballo, venga. Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz, lejos de ti O soy feliz estando contigo Vamos a cantar, venga. Un día me amas, luego me olvidas A ver, ustedes solos, venga, dice No sé si soy feliz, lejos de ti O soy feliz estando contigo ¿Cómo canta América Latina? ¡Venga! Viene, vienes y te vas Viene, vienes y te vas ¡Viene! ¡Vienes y te vas Fuerte! ¡Viene, vienes y te vas! ¡Viva, bye! A ver esas palmas vengan, alegría, con sabor A ver vengan esas palmitas, palmitas, eso Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz, lejos de ti, no soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas, un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz, lejos de ti, no soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Chiquita, mi amor, mi vida Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz, lejos de ti O soy feliz estando contigo ¿Qué pasó México? Venga Vienes Vienes Eso A ver cómo dice Vienes Fuerte, fuerte Vienes Vienes y te vas Arriba las palmas, arriba las palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 pal ¿Quién es? ¿Quién es si te vas? ¿Quién es?